Corro bajo la noche dejando atrás todo mi pesar Cuyo de los fantasmas que en mi nostalgia aparecerá Tengo que darme cuenta que estaba hundido en la oscuridad Quiero aclarar conceptos, quiero contigo reflexionar Quiero también respuestas a mis preguntas sin contestar Dime si aún es tiempo, nuestro tiempo se despidió Y hoy me encuentro buscando un amor Tormentos de fuego, tristeza, dolor Agitan mi mente, perturban mi ser Si algo me quieres puedes entender Puedes entender Puedes entender Calles de medianoche crucé sin miedo, sin precaución Todo lo que tenía lo arriesgué sin ningún temor Puedo no es diferente porque me encuentro al despertar Fue el mismo camino que nunca, nunca debí dejar Contigo en la distancia será más fácil volver atrás Hoy al despertar siento que la vida, vida será Y hoy despierto buscando al sol En el horizonte vislumbro un amor Es solo ilusión pero bastará Si hoy no es mañana será Si hoy no es mañana será Mañana será Mañana será No vuelvo a intentar Mañana será Mañana será Mañana será O No 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 Ni 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 Gracias por ver el video.